y si con buenas caras sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de regreso con un nuevo juego para el canal un juego que puedes bien la play store me llamó la atención aunque yo siento que se parece mucho a free fire pero pues empecemos una partida a ver qué pasa pues mientras empieza la partida espero que me puedan ayudando a darle like y suscribiéndose para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo y pues les pido una disculpa por los ruidos de fondo que se llegan a escuchar realmente intenté cortarlos pero la mayoría se sigue escuchando pues ya tardó mucho en emparejarme así que pues yo creo que lo voy a tener que cancelar y volver bueno ya había jugado esto antes de grabarlo para probarlo y pues está algo interesante el juego espero que les guste el vídeo pues bueno básicamente para los que no conocen el juego es algo parecido como fortnite con la excepción de que se puede construir pero pues las armas siguen teniendo el mismo mecanismo de todas formas esto me cuesta un poco de trabajo acomodar malos controles ya que pues si es algo nuevo el tipo de manejo de cada arma quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han dado ya somos 3000 suscriptores muchas gracias por seguir apoyándome a pesar de la calidad de mis vídeos espero que les sigan gustando y me sigan dando el mismo apoyo de siempre gracias por todo el apoyo que me han dado desde el principio es muy agradecido de mi parte ahorita he estado ausente pero todavía me falta un poco organizarme entonces no hice un especial por mis seguidores les pido una disculpas por eso pero de verdad muchas gracias por todo el apoyo que me han dado este tiempo espero poder seguir con ustedes y pues seguir mejorando la calidad de vídeos aunque vaya a tardar un poco por cierto se escuchan voces como la ardilla por los personajes del juego solo que en realidad así no son sus voces pero como el vídeo está un poco rápido pues se seguirán escuchando y bueno pues me gustaría que todos me puedan ayudar dándome ideas para algún nuevo vídeo y pues aprovechando el momento quiero avisarles a todos que ahorita ando buscando gente que me ayude a grabar vídeos en free fire si quieren jugar conmigo salir en vídeo les pido me dejen su ID en los comentarios yo como siempre estaré estaré revisando y contestándoles a todos tal vez no a todos les pueda contestar pero siempre estaré dejándoles un like o un corazón si alguien está interesado también les dejaré mi discord en la descripción para que puedan unirse a mi canal y poder platicar también con más gente conocerse y pues nada podemos jugar varios juegos y también pueden salir conmigo en varios de los vídeos ya que por su apoyo pues también me gustaría jugar con varios de los seguidores hacer vídeos con ustedes y pues como les digo si están interesados les dejaré mi discord en la descripción para que se unan al canal podamos platicar y pues jugar juntos no ahorita bueno todavía le estoy agarrando la onda al juego porque si me cuesta bastante trabajo ven aquí hay diferentes tipos de máquinas autos entonces esto está algo mejorado si me gusta la verdad pero pues me cuesta bastante trabajo acomodarme a los controles ahorita ahorita solo llevo uno aquí ahorita solo llevo uno aquí pues eso es muy poco realmente en este juego es más fácil que yo mate a gente porque pues de hecho si se me hace un poco más un poco mejorada la calidad de los de los disparos la precisión si me cuesta todavía bastante trabajo como lo han visto tengo que disparar apuntándole pero pues ya mejoraré un poco ¿no? bueno ahorita solo estoy cuidando que no me espalden porque pues nunca falta quien me llegue a la espalda ¿no? de hecho no sé aquí si habrá francotiradores no sé porque la mayoría de los enfrentamientos casi siempre terminan de larga distancia pues con este tipo de miras como que no no es muy conveniente también esta nave está muy rara porque pues quien sabe como funcione me cuesta trabajo manipularla me acostumbré a las flechas y pues ahorita tengo que manipularla como si estuviera corriendo con el personaje pues iré con mi equipo porque está solo no se lo vayan a matar que realmente pues ya tiene bastantes enfrentamientos espero pueda sobrevivir él solo pero pues no sé de hecho disparo y no sé si les hace daño no sé que esté disparando yo sé que más daño me hacen en el abajo que abajo de él pero pues quien sabe que tanto esté disparando mejor me enfrento con ellos más fácil y ese ya está bien muerto ahí está menos uno falta su compañero ahí está ahora sí bajo mi equipo ya está aquí ahora sí hora de rotear de hecho aquí el arma que me gusta es una que se llama conejo loco por la velocidad de disparo que tiene y es un poco más fácil de manipular y ese carro que ven ahí enfrente bueno tipo araña ese me sirve mucho porque lanza misiles y pues esos enfrentamientos me ayudaría bastante ahorita que están matando a mi equipo a ver intentaré matar a alguien con esto un y como se está un 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 otro un 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 otro un Mira, ahí hay alguien, a ver, vamos a intentar darle... Oh, sí llega, sí llega. A ver, vamos a ver si hacemos algo de daño. ¿Nada? No, pues creo que ni a un carro toqué. Bueno, a ver, que enfrenta y enfrenta a esto. La zona también ya está cerca. Esta zona sí hace algo de daño y pues no me gusta. Ah, si hay ahí un carro. Esto le dice daño al carro y no. No sé usar esta máquina. De hecho, creo que debería dejar de estar jugando con la máquina y bajarme al enfrentamiento, ¿no? Porque si está algo difícil. Ve, ni siquiera sé ni a dónde dispare. Bueno, está... Sí, me bajaré al enfrentamiento mejor, ¿por qué no? No hago nada de daño y ya me están gustando. No, ya aquí, aquí vale. Bueno, aquí están mis hijos. No. No me oscuro. No, basta. Ya volvimos. Bueno, voy a empezar otra partida, pero... Espero quedar en primer lugar a la cañera. ¿Por qué sigo viendo a estos? Soy yo. ¿Entonces no estamos muertos? Ah, bueno. Sí, yo creí que estábamos muertos. Porque me aparece otro nombre. Jijijija, algo así. Yo, jaja. No sé. Pero está muy raro su nombre. Y... Como el mío estaba tapado, pues yo... Ni cuánta me di. Bueno, pues a ver. Llevamos cuatro kills. Quedan... Veintiséis jugadores. No sé, ya veo a uno, pero... Con esta... No, no. Sí, lo maté. Sí. De hecho, también aquí es... Algo parecido a... Armas cortas y de larga distancia. Porque sí hacen bastante daño las de larga. Pero, pues yo sigo preguntándome si habrá francotiradores. No sé. Armas cortas y de larga distancia. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues espero les haya gustado el video. Le den like, se suscriban y comenten. Nuevamente, gracias por todo el apoyo que me han dado. Espero seguir así. Y tener más seguidores. Y pues, nada. Ya vamos al final del video. Cuídense. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.